Oh! Ay! Cadávera me lo que encontre Mira, uno Eh, ahi hay uno ah bueno lo que, iniciamos aquí Dime, dime Un cigarrillito Vamos a prender fuego Ah, ah! espera, espera Me enchilman aquí ¿A dónde? ¡Epa! Se cayó el de la tanga, espérate, el de la tanga. Pero suéltame. Pero eres tú que me tienes agarrado. No, eres tú que me tienes agarrado. No, suelta, suelta tu mouse, suelta tu mouse. Mira, viste. Venga, eres tú. Pendejo. Juan. Vamos a quemarnos la tanga esta. Juan, despierta. Juan. Juan. Ven acá, televisión. Suéltate. Ven acá. No se rompe. Déjame llévate para acá. Espera. Tú estás aquí ahí, pues ya. ¡Aberí! ¡No! ¡No! Ilumina, man. Ilumina. ¡Carlos! ¡Sí! Yo encontré lo que necesitábamos ayer. Lo estoy viendo ahora mismo. ¿Carlos, necesitas que te ayudemos a mudarte? Sí, por favor. Que el apartamento es... Ah, pero déjame ayudar a ustedes. Espera, dale a un saltín. No, cara, no. 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 ¿Cuánto es bueno? ¿Qué maldito? ¿Qué maldito? ¿Qué maldito? ¿Tú ves eso de allá arriba? Allá. ¿Tú lo ves? Allá. Ah, ajá. ¿Tú tienes que lanzar? Ok. Yo tengo que caer en la mata. Ah, bueno. ¿Tú quieres caer en la mata? Está bien, espérate. Déjame. Juan, ayúdame a ir a bortir esta vaina. No, no, para la mata. La cara del del tanguero. Ok. Espérate. Póngalo pa'lante. Póngalo pa'lante. Espérate, espérate. Espérate, suave, suave. Seguen, 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 seguen. ¿Dónde vamos a un chismón? Eh, ahí está. Ahí está en el centro de la mata. Exacto. Déjame jalarlo. Espérate. Para que llegue bien. Ok. ¡Al infinito y más allá! ¡Infinito y más allá! ¡Wiii! ¡No llegó! No ha llegado. Y a dos, entonces. Ven acá. ¿Tú crees que puedes subir esta vaina en la escalera? Oye, con el poder de la amistad, todos pueden. Oye, dale pa' acá. Vamos a jalarlo. Poder de los super amiguitos. ¡Oh! ¡Ay, oh! ¡Ey! Tira la caja, ven. Después queda ahí arriba, pero tira la caja. Señores, yo tú sabes, me voy a hacer nada, hablamos ahora. Oye, fue cargándolo pa' tirar ahí arriba arriba. ¿Qué te quieres, la cajita esta? Yo he bajado gatos de mata, viste, con piedra. No tiene piedra. Esa misma. Exactamente. Es que pego, que es el otro, que es el otro, que es el otro, que es el otro, que es el otro. Espérate, déjame ver. Se está ahí en el azul, dale. Dale, Juan. Un pequeño paso para el hombre y un pequeño paso para la tanga. Es un imán. Ah, pero mira, ¿te ha prendido? Sí, pero un imán. ¿Estás jalando algo? No. Déjame ver, pero déjame ver una mina de él. Y ese especial, yo quiero de ese también. Aquí, cada quien está trayendo lo que es. Mierda. ¡Ué, ué, ué! No, no lo está jalando el yunque. Sí, ajá, pero usted tiene que subirlo, porque... Venga, espérate. Bueno. Hay platico uno de verdad. Yo no puedo llevar la máquina ya. Venga. Míralo, míralo, míralo. Venga. Bueno, vamos a empezar ya. ¿Pero, ¿así que me lo chime? Eh... Ah, ¿tú lo rompiste? ¿El qué? No. La televisión. Rompela. Ponla en el... Ponla en el... ¿Dónde está la televisión? Pásalo para acá. Con el poder de la mitad, todo se puede. Suéltelo, suéltelo. Mira qué fuerza tiene ese macho de hombre. Suéltelo. Agárala. Agárate. Sí, sí, la tengo. La suéltelo. Juan, cáltera. Juan. ¡Wiii! ¡Dios! Mira, sale volando. ¿Te lo dio? No, no me lo dio. Japonoso. Carlos, está volando, Carlos. Está volando. Está volando. Dale, empezamos el castillo, entonces. Dale, empezamos. Eh... No, 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 no. Caso. Juan, se llevó media cabeza con la... Ok. Alejen a Willen del candado y de la puerta. Abran. Abra... Abra... Abran. Abran. Cuidado por ahí. Dijiste, voy a ti, no importa por ahí. ¡Au! ¡Aaah! Ae. Abri con Carlos. Abri con Carlos, yo estoy observando. Porque yo siento que mi vida peligra con ustedes. Quiero ver quién va a ser el impostor entre nosotros. Pero... Jajaja. Jajaja. ¿Cómo es? ¿Para acá? Aeee... Exactamente, Juan. Jajaja. Aaaaaaah. Ya, tengo Willen. Aprendiste a abrir una puerta. Jajaja. 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 Pero mire estos tigres como se van. Ooooooh. Ooooooh. Lo solté. Dale, lo tengo. Uuuh. Lo voy a intentar. Es como en el medio que tú tienes que agarrarlo, ¿no? Espérate que Juan lo tiene, vamos a ver. Vamos a poner esto, Juan. Vamos a matar. Uuuu. Se puso a morirse de la gravedad. No, es más, más para el medio, más para el... Ah, acá hay Willen, ¿no? Ooooooh. William, se fue por ahí. Ooooooh. Él salió y cerró la puerta. Jajaja. Jajaja. Yo crucé del otro lado. Tenemos el palo. Tú vas a ver, que yo voy a terminar subiendo el palo y ustedes todos te cruzan. Y yo aquí atrás. Jajaja. Tenemos problemas técnicos con el palo, espérate. Jajaja. Vamos a hacer caso. Una persona de tanta experiencia con un palo. Jajaja. Jajaja. Es perfecto. Bueno, o sea, ya encontramos otro primer otáculo. Jajaja. 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 Juan, agarrar una puerta, nada más no la agarré al lado. Jajaja. Jajaja. Es para afuera o para... Es para afuera. Es que Willen está del otro lado de la puerta. Jajaja. 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 ¿Tú sabes qué? Espérate. José, ¿cómo se llega a esa zoa que está ahí arriba, que es la que va el molino? Ese es el final. Ah, ese es el final del mundo. Ajá. O sea, eso es más para adelante. ¿Y esa cueva que estoy abajo? Sí, este es el mundo grande. Mira, Yaoan entró ya. No, él no abrió. Él entró. ¿Tú quieres? Ven, déjame abrir. ¿Tú quieres? Ven, déjame abrir. No, se lo entiende bien. No hace un moto. Ey. Papá, paró bien. Mierda, Juan, ¿cómo entró Juan? Loco, pero yo te dije que Juan entró y no hizo el hoyo. ¿Tú supiste? ¿Verdad? Ah, ya. ¿A la criolla? I believe. Sí, va a la criolla. Entra ahí, ven. Ven. No, no. Yo, yo. No, pero tú la va. Pero hoy no hay nada acá. Tú voté. Espérate, espérate, espérate. ¡Noooo! ¡Apárenme, párenme! Ah, pero mira donde está Carlos. Ya llega donde Carlos, ya tranquilo. Yo le abrí la puerta desde hace rato. Sí, sí. Ven, yo te voy a abrir la puerta a ti, ven. Que ahí tengo que irte adelante, solo. Esperando ustedes, aquí mariconeando. Yo tengo aquí abriendo puerta y volándome esa ventana. Oye. Ya trae a William. Gracias, Jonsito. Oye, José, este es el final aquí. ¿Cómo que trajiste a William? Eh, no, ¿qué? Sí, no, ¿qué? Él le dio la vuelta a la lámpara. Eh, que no, yo no veo un marker. ¡No, José Pato! ¡No! Ya, yo subí. Y ya, yo... ¡No! 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 ¡No, William! ¡Diale, Carlos, te caíste! ¿Qué pasó? Eh... Me dieron mucho apoyo moral. En la dirección de la gravedad. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y qué pasó? ¡Wii! ¿Cayó con ustedes él? Sí. Vírate, Carlos. Ya, ni modo. Ven, yo te voy a parar. Si tú quieres te tiro el palo. Yo te paro. Yo tengo mi palo aquí. Te paro, te paro. Mi baton. ¿Qué haces? Mi batoncito. Podemos... Si es el que en a Candy Cane. Que hay un tobogán. Espérate. En la segunda planta de esa casa. Vamos, Hansel. Corre allí. Corre allí. Corre allí adentro. Métete. Es ejercicio. Ahí. Bajámosla. Bajámosla. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué tú puedes? Hola, Carlos. Juan, ¿qué tú haces? Él está haciendo hamster. Subiéndolo ahí. Oh, ahí sí. Y... No había que poner... Espérate, no había que poner esa tabla arriba de esa piedra. Sigue corriendo, Juan. Sigue corriendo. No, la está subiendo ahí. La está subiendo. Ya. Espérate. Hay. Rápido. Ahí. Ah, me tiraste, cosita. Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja. ¡Didio, estoy allá arriba, ya cómodo! Es lo que esta gente, que es mi nigüirita, que es Carlos, como los pingüinos. ¿O como asi Carlos? Dije que tu eres un pingüino Yo si Esperate, no podemos poner la tabla contra la pared entre la soga Dije que tu eres el enemigo mortal de Batman Podría tener la tabla ahí arriba, dámela a ver Toma el palo también Ya tengo... Espérate, espérate No, que hay que subirla O bueno, está bien, háblese la tabla, vamos con el palo No sea malo Tapan el palo, agarra el palo Está enganchado ya Le voy a dar para arriba Me voy a agarrar Mike Dale Dale Oh oh Espera acá, ¿por qué estamos los dos gordos dándole ruedas? Papá, estamos súper sincronizados Espérate Pero quiten el palo ¿Cómo que giren? Esto no gira Espérate, espérate Menea el cuerpo Menea la tanga, vamos Ahí viene, viene Eh, la tengo ¿La tienes? Bien La voy a dar para abajo ahora Bien hecho el tanguero Dale Pero como tú la vas a subir para allá arriba? No, se la pasamos por aquí Y hacemos... Yo de Halen y yo Como hicimos en el mundo 2 Pero... Es que esta tabla pesa más que la otra Déjame ver Somos dos Eh, 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 eh No, que no se caiga eso Que no se caiga eso Dale, bebé, espérate Juan Dale, dale, dale Chamba poa Chamba poa Ah Dale, dale Eh... Dale Un poquito... Espérate Eh... Ok El... Ok Tú puedes subir ahí ¿Yo? Sí, sube, sube Lo que pasa es que le estoy diciendo con otra persona Que no se caiga la tabla No, 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 no No, 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 no Esta tabla Dime 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 De Antes De 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 Claro Mera, Wilt Más para abajo Más para abajo No agarro Segurá Jajajaja Juan, yo te voy ha agarrar para que no te caigas, viste Por las nalgas Que es donde hay mapa agarrar Cuidado si hubiera agarrado las tanzas y yo... Ok Pasito, pasito Ok Ok, estamos agarrados. Si tú hicieras algo duro, Juan, salió el palo. Sí, oíte, para dar más torque. Ok, vamos. ¡Eso! ¡Eso, vamos! ¿Te quedó trancado? Estoy al borde. ¡Jala! ¡Dóbralo! Espérate, espérate. Ok, Juan, no lo sueltes. Lo voy a soltar, oíte. No lo sueltes. Ok, dale. Doble el palo. No puedo. Ajá. ¿Cómo yo doblo un palo? Ok, lo suelté. ¡No, no, no! ¡Juan, agárralo, agárralo! ¡Agarralo! ¡No! Ok, ya. Oh, qué sano, todo el coño. Gracias, William, por el coño. Cuánta ayuda, monstruo. Espérate, ¿dónde está? William, pero es que William se puede parar. Es que ese yo salte en un bordecito y me rebalé y caí. Y ya no me... Espera cómo es, espera. Esto, hay que abrir esa puerta. Está al otro lado esta vaina. ¿No lo ve? Es como un switch. Ah, bueno, hay que llevarse la madera y el yunque. Para hacer una especie de trampolín. Y poder llegar, saltar. Ven, quita yunque. O sea, que en vez de una palanca hacemos una calapán. Exacto. No, no, jala por aquí. No, no, jala por aquí. Para jalarlo con tu yunque, ven. Oye, oye, que yo soy un profesional en este juego. Mira eso. Ya. Ya. Eh, eh, eh. No te me vayas. No te me vayas, lamparitas. Uy, uy, no te me vayas. William, ¿para dónde es? Para acá. Ojo a poco. Te voy a partir la espalda. Espera, está alto, 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 alto. William, 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 William. Es para allá abajo que hay que saltar. Y necesitamos esto como sal... Tu vienes, Juan. Ven, Juan, ven, ven. Necesitamos a esto como... Una especie de trampolín. ¿Para qué? ¿No vamos a llegar? Sí. Ven, para que salte conmigo, ven. Ahí voy. Agárrate de mí. Hay que jalar la... Ponte, ponte de ese lado. Ah, ya entiendo, ya entiendo. Es un contrapeso para que cuando nos paremos en el borde no... Exacto. Ya, espérate. Voy para allá. No, allá hay algo más. Allá hay algo más. Oooo... Oooo... Como una cubeta amarrada con un... Ya, ya todos, ya todos se tiraron. O sea, adentro de la piedra. Arriba de usted. O sea, abajo de ustedes. Ahí en la cueva. Sí, está la cueva. Ven, ven, Juan. Que eso es, con esto que se lleva para la cueva. Primero vamos a bajar... Vamos a hacer algo. Deja eso ahí. Por qué. Ayúdame con esto. Es lo que quiero hacer. Tío. Ah, ¿Tú quieres irte para allá? No. Te voy a ayudar a ti a subir Para eso es esto en verdad Para eso es esto Buenisima Ya déjala ahi Yo creo que ahora tenemos que utilizar de Balancing De liana ¿Soy yo? No veo Espérate Yo José, la tabla se dio un tabla No, esta muy alta Ok, la cubeta esta muy alta ¿No bajamos de ahí? No, déjame ver, espérate Aquí hay una bola negra Que no la vemos con una negra en bola Yo creo que hay que usar esta tabla Yo no veo Arriba, arriba, mira donde yo estoy Suéltame, suéltame Mira para arriba, mira para arriba Yo estoy mirando para arriba, pero usted en el segundo o en el tercer piso Ay Ay Esto se acaba de romper Esto se acaba de romper aquí Esta, esta piedra Oh shit, esta es la salida Oh no No, no, no No Diatre, diatre, pero ustedes no saben que uno se divierta loco Oye, donde yo llegué había una piedra Y había un sistema de De, de, de Pero es cosa... Espérate, espérate, espérate Deja explicarte, yo entré Por la puerta Y no había nada, nada, nada Mierda por la puerta Me voy a contar buena mano Espérate, 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 Juan Juan, Juan Juan, 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 mira, maldito Un traidor Desgraciado ¡Hijo de la gra... ¡Mira que lograste! ¡Abravo!